La raíz de los tiempos Verdes, mandalas del viento Siempre rezo, que con el aire se convierte en gilote Primero fue xilotu, antes que elotu Gilote, antes que elote Tiernos cabellos que se mecen Y que de tierna se envejecen Pero más antes la elegancia fue la flor Y la flor es poesía Los mayas cuentan que los dioses crearon a la mujer y al hombre Con masa de maíz Porque necesitaban quien les dijera poesía Al maíz se le canta Se le hierve Se le baila Se le muele Se le pide Se le forja Se le reza Se le cuece Se le agradece Nos alimenta Se le aplaude Y nos nutre Se le cuida Porque generoso como es Todo nos lo da de vuelta Y el maíz es nuestro cuerpo Y el maíz también es poesía Y la poesía danza en derredor nuestro Acuerdo entre ser humano y vegetal Maíces y mujeres Maíces y hombres El maíz no esparce sus semillas por sí mismo Y por lo tanto no se siembra solo Necesita por fuerza la mano del ser humano para subsistir Y el ser humano necesita de su imaginación El maíz no era como ahora es Su evolución se debe a la mano del hombre La evolución del hombre se debe también a esa conjunción afortunada Metáfora y destino Nadie, aunque quiera, camina solo Y la compañía, además de ser necesaria, se inventa Sembradores de metal Pishcones de otate o de hueso Machetes, asadones, litros y cuartillos Unidades de medida distintas entre ellas Canastas y chiquihuites, desgranadores Fuego, servilletas y tecomates El maíz y el hombre Acuerdo entre ser humano y vegetal Andando juntos inundan con calor la tierra Y la vida se hizo posible Empecemos desde atrás Desde la tortilla Desde el comal Desde el fuego Desde la leña El maíz molido El maíz que hierve La mixtamalización que ayuda Desde el maíz blanco Rojo, amarillo, morado Desde la cosecha Desde la milpa y el ocre color del maíz A punto de ser cosechado Primero fue xilutlu antes que elutlu Gilote antes que elote Tiernos cabellos que se mecen Y que de tierna se envejecen Pero más antes la elegancia fue la flor De ahí viene la caña que sostiene la promesa y la esperanza Que se adorna de las hojas finísimas Verdes Andalas del viento Siempre rezo Que con el aire se convierte en jilote La raíz extrae el conocimiento del inicio de los tiempos Para llegar a ser maíz De ahí viene todo Del centro del lumbre de la estrella que habitamos Quizá desde más abajo Quizá una metáfora Empecemos desde abajo Quizá desde la casa que todo lo habita Ahí donde el maíz ha cenido Y forja para nosotros una nueva posibilidad La casa del maíz Un lugar habitado por la esperanza Y la esperanza la construimos todos Dicen los mayas Que los dioses crearon al hombre y a la mujer Porque necesitaban quien les dijera poesía Que se desgranen pues los versos Bienvenido a Cencali La casa del maíz La cultura alimentaria y la esperanza Podemos recomenzar Así podemos recomenzar Gobierno de México Estamos tomando nos años